Música Solo y triste y sin amor Acostado en una cama Con las ganas de mirarte Con las ganas de besarte Lo que no comprendo es Porque nos peleamos tanto Si tú me quieres tanto a mí Yo te quiero tanto, tanto Pero no, no puede ser Que nos peleemos A cada rato Y que aquel inmenso amor Nuestras peleas Lo estén matando Lo estén matando No podría vivir sin ti Aunque sufriera de Alzheimer Te necesito junto a mí Me derrumbo al no mirarte Pero no, no puede ser Que nos peleemos A cada rato Y que aquel inmenso amor Nuestras peleas Lo estén matando Pero no, no puede ser Pero no, no puede ser Lo estén matando 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 Lo estén matando